Mis condiciones eran en efectivo, llenaba yo mis cajones y los llenaba yo Suiza. Y además de eso, en el peor de los casos era, si me das a mí tu reestructura, te va tu moche. Entonces era, en el mejor de los casos, si hay una persona decente, pues te cobraba yo mis honorarios inmensos, pero solo yo sabía reestructurar y porque además me mandaba el presidente en turno. Y en el peor de los casos, te volví yo un corrupto presidente porque corrompimos a los presidentes. Ese fue también otro pedacito, ¿no? La reforma de ahora no va a haber ni siquiera hacia atrás, señores. Esta legislatura todavía va a tener la gran responsabilidad de administrar lo que ya empezó, que es una debacle de salvatase de nuestros municipios, de nuestros azorados presidentes municipales que no tienen para desarrollar.